El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala superó en 22% las metas de otorgamiento de créditos en 2022. El director, Javier Rivera Bonilla, informó que se entregaron 1.396 créditos. Tuvimos un año realmente maravilloso, o sea, nuestras metas se cumplieron en su totalidad y se rebasaron por mucho. Y quiero comentarte, o sea, que teníamos una meta de 1.092 créditos para el año 2022 y alcanzamos una colocación de 1.396 créditos colocados, es el 30% más de lo que nos habíamos propuesto, y también una colocación en millones de pesos de 39 millones de pesos y alcanzamos una colocación de 41.575.800 pesos. Rivera Bonilla precisó que se atendieron a 1.880 personas, se recibieron 1.520 solicitudes y se beneficiaron 2.234 familias de sectores como el agrícola, canadero, comercial, industrial y de servicios. En este sentido, abundó que se superó la meta fijada para la recuperación de cartera. Nuestro objetivo de recuperación, teníamos un objetivo de 40 millones de pesos para el año 2022 y obtuvimos una recuperación de 43.962.441 pesos. Si te das cuenta, casi un 10% más de recuperación de lo que se había propuesto. Esto es muy bueno, ¿por qué es muy bueno? Porque entre más recuperemos, tenemos más facilidad de poder colocar y es por eso que rebasamos todos nuestros indicadores para el año 2022. El funcionario refirió que se ha dado prioridad al financiamiento de proyectos encabezados por mujeres. De estos 1.396 créditos, se colocaron 1.035 a mujeres y 361 a hombres. Como ustedes se darán cuenta, casi es un 75% para mujeres y un 25% a hombres. Realmente son las nuevas políticas que hoy tenemos que apoyar mucho a las mujeres y también quiero decirles que las mujeres son las más responsables y las más cumplidoras y es por eso que es ahí donde estamos teniendo mucho el apoyo para la mujer hoy en día. Asimismo, citó que se logró disminuir en 4 millones de pesos la cartera vencida que arrastraba el FOMTRAX al pasar de 121.000 a 117 millones de pesos. Con ello, el FOMTRAX cerró el año 2022 con finanzas sanas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.